En su momento habló de que Amilcar tenía que aprender una lección. ¿Aprendió la lección Amilcar? Yo no he dicho nunca, Amilcar tiene que aprender la lección. Esa palabra no la he utilizado. Yo le he dicho, Amilcar tiene que aprender la lección. Eso no lo he utilizado nunca. No diga cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho eso nunca. En tal caso, el caso de Amilcar, de repente... La semana que viene vamos a dar la lista de los convocados, de los jugadores que faltan por... que tienen compromiso con la final de nuestro torneo, que es el domingo, y también los jugadores de afuera, porque ya se cumple como siempre, 15 días antes la entregamos y creo que el día martes serían los 15 días. Entonces ya el día martes, a más tardar, a más tardar se va a conocer los jugadores que están convocados para los partidos de 7, 11 y 18 de junio. Estados Unidos presentó la lista de 30 jugadores. No, 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 fue clave en esas semifinales contra Panamá. ¿Cómo ve esos jugadores? No, a nosotros no es de ahora. Nos sorprende, no solamente seguramente al técnico de Panamá, a los técnicos que están involucrados en el hexagonal. La no inclusión de... no nos van en la convocatoria de Estados Unidos, porque yo creo que es un jugador que todavía está para jugar en la selección, pero yo creo que el técnico es el que decide y eso hay que respetarlo. Yo creo que eso hay que respetarlo. Igual, igual, la única variante es que en vez de entrenar por la tarde el día viernes, lo haremos por la mañana, pero luego el lunes y miércoles va a ser por la tarde, martes y jueves por la mañana. Pero va a ser igual.